Lo que estás viendo es un cheetah en sus últimos momentos de vida después de haber sufrido un ataque por parte de un leopardo, quien además le rompió la espalda. Esto ocurrió en Tanzania y a los pocos minutos de la muerte del cheetah, este leopardo regresó para reclamar a su presa, tomándola por el cuello y llevándolo hasta la copa de un árbol para poder comenzar a alimentarse. Los leopardos suelen llevar a sus presas a estos lugares en las alturas para evitar molestias y roces con algún otro depredador que pudiera representar alguna amenaza. Ya habías visto algo así.